Quiero baile, quiero baile, quiero baile, quiero baile Quiero baile, quiero baile, quiero darle tu opinion La maestra irá comiendo cuando balla el portfolio Cuando balla el起來o, la maestra irá comiendo Quiero baile, quiero baile, quiero baile a todo el mundo Cuanto errores pasiece, cuanto regajo que dañe Una maestra, una maestra, el lado elante y la orejé y la otra orejé que lo baile, que lo baile 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 que la mañana se irá poniendo que vaya a dormir en pie que la mañana se va a poner que lo baile, que lo baile que lo baile a todo el mundo un gran perro de facult que lo voy a poner a Dios que la mañana se irá poniendo 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 ¡Que lo baile! ¡Que lo baile! ¡Que lo baile todo el mundo! ¡Que lo baile! ¡Que lo baile todo el mundo! ¡Una también! ¡Una baile! ¡La caberé! ¡La caberé! ¡Y la otra baile! ¡La otra baile! ¡Rascándose la cabecera! ¡Que lo baile! 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 ¡Que lo baile todo el mundo! ¡La caberé! ¡La caberé! ¡La caberé! ¡La caberé! manuel ¡Suscríbete al canal!